está muy complicado y los clientes no se conformaron con el precio lo que tiene y estaba complicado el tráfico estábamos la amanecida casi full carros y hasta empezaron llegar con unos canecas igual como nos permitido no podemos ayudar lo que único ayudamos tanqueando los carros como trabajadores aguantamos y vimos ahí contra con los tráficos que había habían hasta choque de los carros y así la iniciativa es para hacer de colaborar con cada uno de los compañeros porque verdaderamente estas medidas son muy fuertes y realmente afecta a todos no es que afecta solamente a los que tenemos carros porque esto se va para para todos desde el más pequeño hasta el más grande se han unido entonces con los transportistas para exigir sus derechos al día tenemos que ser así si no caso contrario si no hay conciencia a dónde vamos a parar si es conciencia del pueblo y del que más protesta un rico le ve en las calles si con estas manifestaciones no se llega a un consenso hasta qué instancias llegarán bueno aquí dependería de las bases no es cierto nosotros estamos apoyando porque ellos son los que nos llevan a decir si no hay una cabeza estamos llevando a las cabezas para poder nosotros también apoyar en algo y y y ¡Gracias!